En un reciente viaje a África, me quedé tan asorto contemplando el grandioso Delta Locabango desde el aire, que se me olvidó el iPad, esta iPad en la avioneta. Cuando me quise dar cuenta, la aeronave ya había despegado a un rumbo desconocido, y de repente me entró una sensación de pánico. A miles de kilómetros del despacho me pregunté, ¿y cómo veo yo ahora los correos electrónicos? ¿y cómo sigo mis perfiles en las redes sociales? ¿y cómo sigo la actualidad de España desde los periódicos digitales? En definitiva, que me encontré bastante perdido. Después de estar 15 días sin conexión a internet, ¿sabéis lo que pasó? Pues nada, absolutamente nada. Aparte de tener 400 correos electrónicos en mi cuenta, de los que ninguno era urgente, este hecho me demostró que tampoco es tan importante estar todo el día conectado a internet, estar pendiente de los correos electrónicos, de los diarios digitales y de las redes sociales, siempre y cuando las circunstancias os lo permitan. Así que mi consejo sacado de esta experiencia es que a veces tenemos que desconectar un poco de todo lo que está relacionado con internet, volvernos a fijar en el mundo real, que es mucho más interesante y hacer un ejercicio de aislamiento de la web 2.0. Por cierto, algunos se puede preguntar ¿y qué pasó con el iPad? Pues bien, os diré que después de volar sobre varios puntos del continente africano durante varios días, un amable piloto negro me lo devolvió en el aeropuerto justo cuando iba a despegar hacia Europa. Este hecho desmonta algunos de los estereotipos que hablamos sobre África, pero eso es material para otro vídeo post.